Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del resveratrol, un suplemento que está causando sensación por sus potenciales beneficios para la salud. ¿Qué es el resveratrol? Bueno, es un compuesto natural que encontramos en las uvas, el vino tinto y algunas vallas. Se ha estudiado a fondo por su posible papel en el tratamiento de varias afecciones, como las enfermedades del corazón, la diabetes y el envejecimiento. Pero, ¿cómo funciona su magia? El resveratrol actúa como un poderoso antioxidante, como un escudo para nuestras células contra el daño. Además, tiene propiedades antiinflamatorias, lo que podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Ahora, hablemos de cómo tomarlo. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis inicial que se suele recomendar está entre 250 y 500 miligramos al día. Sin embargo, lo mejor es empezar despacio con una dosis baja e ir aumentándola poco a poco. Puedes tomarlo con o sin comida, aunque a algunas personas les sienta mejor con el estómago lleno para evitar posibles molestias. Como con cualquier suplemento, es importante ser conscientes de los posibles efectos secundarios. Algunos usuarios han experimentado dolor de estómago, náuseas y cansancio. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es importantísimo que consultes con un profesional de la salud antes de empezar a tomar resveratrol, sobre todo si estás embarazada, amamantando o si tomas otros medicamentos. En resumen, el resveratrol puede ser un gran aliado para tu salud, pero la clave está en usarlo con responsabilidad. Busca siempre el consejo de un médico y ajusta la dosis a tus necesidades. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.